La semana pasada se presentó por parte del gobierno federal y de algunas centrales empresariales el paquete contra la inflación y carestía, pero el día de ayer la realidad es que los precios corren más rápido que los salarios con los datos que dio el Inegi acerca de la inflación. Y sigue muy dispareja esa carrera porque los precios siguen a la alza y los salarios ahí van como tortuga. Y para analizar las entrañas de este enemigo público número uno que es la inflación es que le agradezco al maestro Luis Pérez Lezama conversa con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Luis. ¿Qué tal, doctor Raimundo Tenerio? Qué gusto saludar a usted y a su auditorio, por supuesto. Gracias, Luis. Pues, ¿quién mejor que platicar contigo acerca de quien conoce las entrañas de la inflación? Y bueno, la inflación vista hasta el mes de abril, evidentemente todavía no tiene impacto este llamado paquete que ahorita analizamos, pero en tu primera lectura con respecto al impacto que tiene la incidencia en esos 7.6 por ciento, 7.62 por ciento de inflación, la mitad de ello se explica por el incremento en los precios en alimentos procesados y en alimentos en fresco. ¿Qué más ves en estos datos al mes de abril, mi querido Luis? Sí, por supuesto. Primero, comentar que en este espacio, desde ya hace casi un año, comentamos que desde la pandemia, desde el inicio, había factores que eran focos amarillos, doctor, y las mercancías era uno de ellos en el subyacente. El otro era, por supuesto, la parte que tenía que ver con agropecuarios y decíamos, esos dos contextos en un momento dado van a darle al traste a la inflación en cuanto a los energéticos estallan. Y finalmente así pasó, los energéticos estallaron y hoy tenemos una contaminación profunda, ¿no? Hay datos bien interesantes. Justamente ahora que hablamos de mercancías, doctor, el tema de mercancías que es, digamos, que es lo que más nos duele y que tiene más tiempo en este contexto, hay que decir que de 2020 para 2022 las mercancías crecieron de 127 por ciento en un escenario de precios, ¿no? Pasaron de 4 por ciento a 9.33 promedio y dentro de ellos los alimentos, bebidas y tabaco, que es obviamente lo más recurrente, donde le impactan, por ejemplo, el tipo de cambio y, por supuesto, otros como factores de impuestos, pues pasaron de 5.78 a 10.88. Estamos hablando, doctor, de 90 por ciento. Entonces, si seguimos haciendo este tipo de análisis hacia mercancías no alimenticias, pues podemos ver que inclusive los crecimientos pasan de 100, doctor, y pasan hasta 200, 225 por ciento. Entonces, hacia el interior, lo que estamos viendo es una pérdida de control, sobre todo en el subyacente, donde la política monetaria tiene mucho mayor impacto y, por supuesto, efectos externos en la parte no subyacente, que, por cierto, que es donde se quiere meter este programa, en la parte no subyacente, pero que en realidad el problema, doctor, sigue siendo, lo acabo de mencionar, ¿no? La falta de estructura de mercado y, por supuesto, la falta de estímulo y la falta de competitividad que pueda apoyar a la economía, porque de la mano del crecimiento podría venir mayor oferta. Mientras esto no se da, doctor, vamos a seguir viendo todavía inflación los siguientes seis meses. Luis, incluso justamente que te referiste hace un año, ahí evidenciabas tú en aquella ocasión que era un puñado apenas de pocos bienes en donde se estaba empezando a reflejar el incremento de precios, pero que ahí venía el monstruo con mayor contaminación justamente de costos, sobre todo de producción, en materia de otros bienes que no necesariamente son los alimentarios, son colchones, muebles, cosméticos, artículos de higiene personal, etcétera. ¿Seguimos igual en eso? Sí, fíjese, doctor, que un buen parámetro, una buena lectura sobre lo que usted bien distingue es revisar rápidamente el índice nacional de precios productor, ¿no? ¿Dónde está el grueso de los aumentos? Estos indicadores son obviamente componentes primarios, secundarios, terciarios y hay, por supuesto, intermedios, finales. Lo que estamos viendo en esta parte que son los precios de introducción es que el grueso del costo está en primarios y secundarios, es decir, en la transformación, obviamente en la obtención del campo. Tristemente, la parte de precios o costos hacia el terciario tiene una depresión que es obviamente el sector en el que estamos deprimiendo. Entonces, estos factores que están incidiendo por supuesto de fuera, pero que también existimos desde hace un año y que se están manifestando, son de demanda, citando evidentemente al clásico, ¿no? Toda inflación es finalmente un fenómeno estrictamente monetario. Si no hay quien nos demande, si no hay quien nos pague, si no hay quien nos compre, si la liquidez no está perenne en el mercado, estos precios nunca van a bajar. Entonces, estamos viendo un cambio de tendencia en la conducta del consumidor que ya no se rectificó, doctor, y no se rectificó porque no hay oferta suficiente, no hay una estructura de crecimiento ideal y bajo ese contexto la escasez está más que clara. Es decir, hay muy poco producto primario y secundario y esto lo que está generando es que nos lo arrebatemos por un lado, pero por otro lado, pues que evidentemente los efectos de segundo orden, es decir, esta espiral, este desorden, este temor, esta paranoia de estar subiendo los precios, es lo que sugeriría en todo caso un pacto, pero no así, doctor, no como se plantea. Sí. Luis, entonces esto quiere decir en estos llamados efectos de segundo orden, es decir, que contaminan la percepción respecto de los comercializadores de que seguirán aguantando los precios. Todavía está ahí latente este efecto aparentemente de carácter inercial. Hay un efecto de carácter inercial porque finalmente la oferta no se ha terminado de recuperar, ¿no? Todo lo que ha venido pasando nos agarró en la parte, digamos, a tres cuartos de milla en la recuperación económica. Entonces, en tanto la oferta no se recupere, seguirá subsistiendo este dinamismo más rápido y más ágil de la demanda que de la nueva producción. Finalmente esto se va a dar. Sin embargo, en cuanto se empareje la oferta, que eso finalmente será el año que termina y el que comienza 2023 y luego 2024, la realidad es que los eventos geopolíticos y, pues bueno, en el caso particular de México, fuerzas internas de demanda, como lo pueden ser las remesas de las que ya platicaban hace un ratito, y por supuesto algunos desaciertos en materia de gasto, ¿no? Porque insisto, está desordenado. Son los que están provocando que tengamos efectos externos y también endógenos que nos van a llevar cuando menos todo este año, doctor, a cerrar la inflación estimada en un 7%, en promedio, porque siempre hay que recordarle a la nueva casa que es en promedio. Así que tenemos cuando menos para cerrar el año en niveles de esta naturaleza, doctor. Sí. Luis, entonces ahora sí, pasemos justamente a este paquete, que no se le quiso llamar ni pacto, ni plan, sino paquete de medidas para combatir a la carestía y a la inflación. En términos de este agrupamiento que se hizo muy subgéneris de producción, distribución y comercialización, ¿qué opinión te merece en materia de producción el hecho de que se hable de estímulos a la producción agrícola, fundamentalmente de granos como maíz y frijol? Lo más preocupante, doctor, es ahora que está de moda el tema del boxeo, decir que bueno, este intento de apoyo está basado en subsidio finalmente, y ahorita explicamos qué es lo que pasa. Pero retomando la analogía del boxeo, pues ya en el round 11-12 es cuando nos quieren de alguna manera ayudar, pero el problema es que el esquema de este pacto, de este acuerdo, que no es como tal, porque en años pasados, 94, 88, 89, que fueron las versiones anteriores, realmente había un año, año y medio de revisiones. Bueno, este es muy breve y es más bien, pareciera un decreto, ¿no? Pero lo que trae es mucho subsidio y desde el ángulo no subyacente, que es poco lo que se puede hacer, finalmente porque está soportado en finanzas públicas, ¿no? Y esto es muy peligroso porque básicamente lo que necesita salir al auditorio es que estos esquemas en los que van a entrar es para productores, para intentar fomentar un poco más de productividad y eso tendrá un proceso de respuesta de corto plazo únicamente y va a acabar en el corto plazo porque los factores externos no se van a detener. Si se hubieran detenido, pues evidentemente tendrían un sentido lógico estos apoyos porque alcanzaríamos el nivel de oferta ideal. Sin embargo, doctor, van a seguir como lo acabamos de ver en el resto del mundo y entonces, pues me parece que no va a ser efímero y sobre todo quiero insistir en ello, ¿no? Que pone y vulnera las finanzas públicas porque digamos que se están reciclando algunos programas que ya tiene el gobierno, no hay nada nuevo, no hay como tal un esquema verdaderamente decidido para controlar la inflación, sino, insisto, ¿no? Retomar lo que ya se viene haciendo y además usar dinero de finanzas públicas que no tenemos porque no hemos crecido y que ya se usa para aspectos de gasolina que no se han podido controlar y que nos lleva a concluir, doctor, que es un buen intento, es muy político, pero que en la praxis la inflación técnicamente requiere del concierto de todos y no solamente de las buenas voluntades. Claro, y fíjate, Luis, bueno, ahí dos de las llamadas acciones de la estrategia de distribución tendrían que ver con asegurar justamente el que la seguridad pública prevalezca en las carreteras, que no haya bloqueos, no aumentar peajes, que son acciones evidentemente de gobierno, como tú dices, como si se tratara de llegar al round 11 e intentar ganar una pelea que traes perdida. Y en la otra estrategia de comercio exterior, eliminar aranceles, sobre todo, eliminar aranceles a importaciones de países con los que no tenemos tratado de libre comercio, ¿qué tanto van a impactar en los precios? Definitivamente que el compromiso debiera ser con aquellos que son los oficios comerciales de primer orden, ¿no? Sin embargo, el tema no va por ahí porque hay candados y acuerdos internacionales que lo impiden. Entonces, parece un formato de ocurrencias, ¿de dónde puedo de alguna manera generar información, dato, nota desde el ángulo del gobierno federal que pueda sumar a una canasta de un montón de cosas y que pueda parecer que hay un esfuerzo por combatir la inflación? Cuando en realidad, al revisarlo hacia el interior, pues insisto, no se trata de un ataque frontal y además no se podría porque los costos internacionales no podríamos subsanarlos a través de aranceles. Y bueno, bajo ese contexto, me parece, doctor, que subsidios sin crecimiento nos llevan definitivamente a pensar que además de todo lo que estamos platicando, no tendremos superar el primario este año ni el siguiente. Y sigo retomando estos aspectos, ¿no? Para comparar es que las comparaciones son odiosas, ¿no? Este pacto o este proceso que se tiene de apoyo a los precios de garantía contra los anteriores, ¿no? Ahora citaba usted el tema de aranceles, pero ¿qué hicieron los pactos anteriores en los años que ya cité? Doctor, todos, ambos, hablaban de apoyo a la productividad, pero desde el ángulo de la competitividad, generación de nuevas empresas, estímulos fiscales, en algunos casos cuando se requería que así hubiera y después, pues bueno, evidentemente una reestructuración en la base tributaria y una reforma fiscal que es lo que estamos necesitando para fortalecer las finanzas públicas. Entonces, doctor, me parece que otra vez, ¿no? La inflación más golpeada que el canelo y nosotros vamos con ello. Yo pienso que desde el ángulo que estamos ahora mismo, lo mejor es que las familias podamos ser solidarios y que la sociedad civil pueda hacer pactos finalmente con el empresariado a nivel local, a través de las cámaras, pues para que podamos obtener, porque hoy ya no importa si es local, antes decíamos consúmelo local, de verdad, hoy ya no, doctor, local o si es extranjero, el tema es por segmentos. Hay segmentos que están muy golpeados y que necesitan ser frenados porque todos vamos a perder si seguimos este ritmo, doctor. Caray. Finalmente, Luis, próximo jueves a la una de la tarde, decisión que dará a conocer el Banco de México respecto de su tasa de interés de referencia. Tema último y muy preocupante porque estamos entrando en lo que yo le llamo la autonomía carismática versión 2.0. No todos sabemos, la ley nos dice que el banco es autónomo, pero la práctica de los cinco miembros, cuatro están alineados, cuando menos políticamente, no sé si técnicamente, al gobierno federal. Entonces, hay tres escenarios y los pongo con un poco de sarcasmo porque creo que hay que verlo así, a ver si de alguna manera reflexionamos. Lo ideal, doctor, es que subiera 75 puntos base para que la tasa de interés ya pasara del 7% y digamos que ya tuviéramos una tasa de rendimiento real parecida o cercana a cero. Sería lo correcto, pero no lo van a hacer porque habría que sacar todo el punch y repito, no es lo que el presidente quiere. El presidente ya declaró que lo que quiere es tasas bajas, ¿no? Entonces, bueno, la otra opción es solo 25 puntos base, que sería prácticamente nada y sería demasiado descaro porque finalmente estarían complaciendo a la voluntad de una tasa baja, ¿no? Entonces, la opción no queda, no hay mucho por donde descubrirle 50 puntos base, una zona de confort donde cumplimos con una tasa negativa, le damos otra vez, pero yo he venido insistiendo que hoy la labor del Banco Central debe de verdad ser protagónica y cumplir el mandato de ley porque es una de las cosas que me han gastado. Ya lo creo. Pues ahí lo veremos el jueves y lo estaremos seguramente platicando en redes sociales, mi querido Luis. Muchísimas gracias, amigo mío. Muy buenas noches. Al contrario, doctor, gracias y saludo a todas las mamás en su día. Buenas noches. Gracias. Vamos ahora con la cápsula de investigación deportiva o financiera de esta semana que la dedicamos simbólicamente a ustedes, a todas las madres en su día. Tanto en el deporte como en la vida se debe reconocer a aquellas quienes constantemente encuentran la fuerza para cumplir con sus responsabilidades y perseverar en la búsqueda de sus objetivos. Equilibrar la maternidad con la práctica de un deporte profesional es una tarea complicada, donde el mero hecho de ser madre conlleva a realizar grandes sacrificios para dar lo mejor a quienes aman. Es por esta razón que ser una madre y deportista a la vez es indudablemente admirable. Dentro de una amplia lista de madres que son deportistas profesionales, podemos encontrar a reconocidas estrellas como lo son la tenista Serena Williams, que en el año 2017 tuvo a su hija Alexis Olimpia, donde al cabo de unos meses después de dar a luz, se reintegró a las competencias alcanzando cuatro finales de Grand Slam en los dos años subsecuentes a su parto. La boxeadora mexicana Mariana Barbie Juárez, quien tiene una hija adolescente llamada Natasha y que ha sobresalido con sus impresionantes actuaciones dentro del ring, ganando títulos mundiales en tres divisiones. Y en un caso adicional es el de la medallista olímpica Jessica Ennis-Hill, que nueve meses antes de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 dio a luz a un niño, siendo su hazaña haberse reincorporado a sus entrenamientos con tal motivación que ganó la medalla de oro en la categoría de heptatlón. Si bien la maternidad para deportistas profesionales es un derecho, sigue persistiendo una perspectiva discriminante hacia la mujer y el embarazo. Esto se puede ejemplificar con el caso de las atletas de carreras de velocidad estadounidenses Alicia Montaño, Cara Goucher y Alison Félix, que una vez que anunciaron su embarazo, la marca patrocinadora, Nike, rescindió o redujo sus contratos. Los patrocinios apoyan causas feministas, pero irónicamente incluyen cláusulas de rescisión que penalizan a las atletas que se embarazan, algo que provoca que muchas de ellas piensen dos veces antes de convertirse en madres, ya que podrían perder sus ingresos y truncar su carrera deportiva. En lugar de desalentar a las deportistas que tienen el sueño de convertirse en madres, se les deberían de ofrecer garantías y facilidades laborales durante su embarazo y maternidad, donde se deje de discriminarlas y que se respeten sus derechos humanos. Nuestras felicitaciones para todas las mamás que se encuentran disfrutando este día y para quienes ya no están entre nosotros, les hacemos llegar todo nuestro amor y recuerdo. Llegamos hacia el final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo la gentileza de su atención e invitando a que nos vea y escuche la próxima semana aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias, canal 34.2 de la Televisión Abierta Digital en todo el Estado de México y la Ciudad de México y ahora también por el canal 135 de Easy.